Hoy en Debate damos paso a la reflexión para pensar nuestras culturas originarias desde el arte, desde lo más íntimo, la creación, porque lo personal también es político. Estoy aquí para compartir, ahora sí que para contarles también a través de mi lengua, a través de mi cultura. ¿Cómo dices quiero pintar? Pues prácticamente nació ahí en la milpa, en el camino, en los recorridos que yo hacía solamente era pintar, era estar ahí proyectando, plasmando lo que yo pensaba, lo que yo sentía creando mis propios mundos. En las mismas piedras empezaba yo ahí a dibujar y así es como surge toda esta pasión. ¿Y el color? Empecé a machacar las hierbas, a moler las flores de los diferentes colores. Para los pinceles lo que yo hacía era cortarle un pedazo de la cola de los becerros, de los terneros y los amarraba sobre una varita, entonces ya eso era mi pincel.